El pueblo Garífuna, un pueblo que tiene mucha historia, un pueblo que se ha firmado muy bien en nuestro país, pero que también hay violación en contra de ellos, abogado. Sí, bueno, muchas gracias por el espacio. Bueno, el pueblo Garífuna junto a otros pueblos que acompañan esta lucha, se ha venido a Tegucigalpa para exigir puntualmente el cumplimiento de tres sentencias emitidas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos que obligan al Estado a restituir o devolver la tierra en tres territorios o comunidades Garífuna, que son Punta Piedra, que ahora es la sentencia emitida el 15 de diciembre del año 1023, que es sobre la comunidad de San Juan, en Tela, y Triunfo de la Cruz. Tres comunidades del pueblo Garífuna, sobre las cuales terceras personas han ocupado el territorio, y que ahora hay tres sentencias. ¿Firmes a favor? Firmes y a favor del pueblo Garífuna. Las primeras dos sentencias fueron emitidas el 15 de diciembre del año 2015, hace nueve años. ¿Qué ha pasado, abogado? No ha habido la seriedad necesaria para cumplir la sentencia, ¿verdad? Hay una situación muy grave que es un abordaje racista sobre el cumplimiento de esta sentencia, porque hay otras sentencias que se cumplen. Vea usted toda la discusión que hubo con la sentencia que se acaba de emitir hace como dos semanas, relacionada con los magistrados de la Sala de lo Constitucional que despidieron. Bueno, las sentencias que tiene el pueblo Garífuna son del mismo tipo, ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. No hay tres, no una, tres. ¿Quién tiene que ejecutarla? Ah, esa es la cuestión más importante, ¿verdad? ¿Quién es el responsable? Mire, el gobierno ha aprobado un decreto, el decreto 03-2024, publicado en la primera semana de abril de este año 2024, en el cual se crea una comisión de cumplimiento de la sentencia del pueblo Garífuna. Esta sentencia, esta comisión va a ser coordinada por la Secretaría de Relaciones Exteriores, por el actual ministro Reina, y la van a integrar otras instituciones como la Secretaría de Derechos Humanos, el Instituto de la Propiedad, el Instituto Nacional Agrario. Pero esta comisión va a ser la responsable de la ejecución de esa sentencia, ¿verdad? La Procuraduría General necesita ciertas, digamos, logísticas y presupuestos sobre todo, porque la sentencia lo que dice es que hay que devolver la tierra, que tienen terceros, y usted sabe que es una situación muy compleja, ¿verdad? Pero el Estado tiene la obligación, la sentencia puntualmente dice eso, y además que investiguen la situación de violencia que ha habido en las comunidades, ¿verdad? Cuando los han despojado de esta tierra. Y mientras tanto, abogados permanecerán en los bajos del Congreso. Bueno, por lo menos hasta la instalación y que asuman los compromisos, ¿verdad? Que se tienen con este decreto 03-2024, ¿verdad? Entre esos compromisos está la aprobación de un plan de trabajo para que no quede en el aire, no la pura instalación, ¿verdad? Y sobre todo el compromiso, como le decía, de que necesariamente el Estado tiene que buscar el presupuesto, ¿verdad? Y un espacio para reubicar a las personas, ¿verdad? Debe tomárselo muy en serio, porque, bueno, también es importante decir que la gente no puede quedar así en el aire, ¿verdad? De esas comunidades. Entonces debe buscar un espacio territorial donde ofrecerle a esas personas para que voluntariamente se vayan. Y sobre las personas que no quieren irse voluntariamente para cumplir la sentencia, el Estado dice la sentencia que debe expropiar. Y es una cuestión un poco más compleja, pero es la propia sentencia lo dice. La sentencia es muy clara, y yo la diría en pocas palabras. Está obligado el Estado a indemnizar a estas personas. No solo ver pasar una sentencia, un documento, sino que entregarles la tierra que les corresponde. Con la cámara y edición de Javier López, les informó Jorge Cuán.